En Plaza Radio, la Plaza D, un programa con José Carnau. Una edición nueva, ya que estamos aguantando, resistiendo en este maravilloso verano 2019 el calor. Y la Plaza D sigue aquí, sigue aquí los lunes de julio, sigue asomándose a esta ventana maravillosa, esta ventana online, que además, como todos ustedes saben, nuestra sección se publica en Valencia Plaza los lunes, la tienen siempre en Plaza Radio, pero además la tienen en los podcasts de Apple, la tienen en Spotify, la tienen por supuesto en E-box, que es ese audio kiosco. En cualquier lugar pueden buscar la Plaza D, Plaza Radio, Valencia Plaza, y escuchar estas entrevistas. Estas, al fin y al cabo, tertulias distendidas sobre Valencia, sobre la ciudad, sobre lo que en ella acontece. Y hoy nos visita Nacho Grande. Bienvenido a la Plaza D. ¿Qué tal estás, Joseca? Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a esta plaza. Es un auténtico placer. Para mí es una alegría. Y sobre todo viendo las personas que ya se han sentado en esta misma tía. No sé si yo estoy a la altura de tan ilustres personalidades. La estás de sobra, y yo además le voy a decir a la audiencia quién eres, porque dirán, esta persona tiene una voz joven, y es que eres muy joven, la realidad. Pero siendo muy joven, tienes unas responsabilidades importantes. Diriges un colegio, que ahora hablaremos de él, un colegio que está en Nazaret, pero además eres el director de Cáritas Valencia y el presidente de Proyecto Hombre Valencia. Que ahora dirán, Cáritas, ¿lo de la iglesia lo que ayuda? Sí. Proyecto Hombre, lo de la gente con problemas, lo de la gente que se droga o que quiere dejar las drogas, o que ha tenido algún contacto con sustancias no recomendables, sí. Una persona muy joven y muy comprometida. Y por eso, sinceramente, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena. Bueno, gracias por lo de joven, Joseca. Muchísimas gracias. Es una persona joven. Que me lo digas me alegra, ¿no? Cuando ya subes al autobús y te llaman de usted, caballero... Pero eso está bien, eso es protocolo, ¿no? Eso es protocolo, eso es protocolo. Pero bueno, siempre a uno le alegra cuando le dicen que aún es joven. ¿Cómo es tu relación con Valencia? Pues mi relación con Valencia yo creo que es la relación que tiene cualquier valenciano que ama a su tierra. Y yo pues amo a mi tierra. Nací en Monte Olivete, un gran barrio. Y luego pues, por cuestiones de trabajo, como bien has comentado, soy director del colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret. Me fui a vivir a la zona de Nazaret y pues disfrutando de uno de... Yo creo y además lo digo, uno de los mejores barrios de Valencia que es Nazaret. Además, un barrio muy desconocido. Por desgracia, un barrio que tiene un estigma y un prejuicio negativo que para nada corresponde con la realidad de este barrio. Un barrio alegre, un barrio con una riqueza cultural, social brutal. Un barrio que vive en la calle. Un barrio que entiende su manera de vivir desde la relación con todas las entidades que formamos parte del barrio. Es decir, pues bueno, yo creo que es importante y por eso también agradecerte que me des la oportunidad de venir a esta plaza para poner en valor el barrio de Nazaret como, y vuelvo a insistir, uno de los mejores barrios de la ciudad de Valencia, sin duda. No tienes que agradecer nada. Soy yo el que te estoy muy agradecido, entre otras cosas, porque tú que lo conoces, tú que vives allí, tú que trabajas allí, que eso es importante también, donde uno trabaja que pasa muchas horas y que lo estés explicando también, me parece que es una labor fundamental, porque la mayoría de gente normalmente no es de las zonas más populares o los que han visitado aquí, cuando hablan de un sitio a veces tiran, como es lógico también, de cierto tópico o evitan con elegancia y tampoco por ningún problema, pero a veces uno evita o porque no quiere significarse el hablar de dónde vive o quizá donde trabaja, pero busca siempre los referentes que cualquiera podemos conocer de las zonas del centro, porque cualquiera se ha movido por la calle Colón o por la plaza de la Reina o por la plaza... Y entonces le gusta normalmente hablar más de, bueno, pero este sitio me gusta siempre, o yo he vivido, he pasado, y me parece muy interesante que uno se centre y además diga, ¿dónde vivo? Es cierto, es decir, verdad, teníamos hace unas semanas a Paco Roca, que él nos habló casi todo el tiempo de Patrais, porque vive allí, trabaja, lo conoce toda la vida y lo comentaba con toda naturalidad. O sea, que hay gente de cualquier punto de la ciudad y hablan de diferentes lugares, incluso algunos que nacieron fuera de Valencia y luego han estado aquí. O sea, que tu infancia Montolivete y tu madurez... Montolivete, también un gran barrio, un gran barrio Montolivete, más un barrio también muy rico, un barrio, pues bueno, con ese tejido social, también un barrio desconocido. Sí, porque es la continuación, digamos, del segundo en Sánchez. Sí, sin lugar. El primer en Sánchez que va de Colón a Gran Vía, el segundo va de Gran Vía a la avenida Reino de Valencia. Y a partir de allí, Matías Périto, ¿esto es Montolivete? A partir de Peris y Valero. Peris y Valero. Montolivete... Es populoso, ¿verdad? Antaño yo creo que eran estos barrios que eran más pueblos y eran más tiernos, y es populoso, quiere decir, tiene... Montolivete era la periferia también, hace unos años, de Valencia, ya después de Montolivete. Claro, la ciudad cuando crece, se supera. Porque ya te encontrabas la autovía del Saler y ya está, ¿no? Poco a poco, pues bueno, cuando se construyó la ciudad de las ciencias y de las artes, toda la parte nueva de aquella zona, pues bueno, hizo que de repente Montolivete se viera, pues en una de las zonas más importantes de la ciudad de Valencia, ¿no? Y por tanto eso, pues bueno, también le devolvió mucho a Montolivete ese, pues bueno, esa alegría, esa vivencia de sentirse, pues bueno, ya no alejada de la ciudad de Valencia, sino pues casi casi en medio del cogollo. Sí, sí, integrado totalmente, en una zona más importante. Y de ahí luego pasas a Nazaret, pero pasas por voluntad propia o tiene que ver con el tema del trabajo. Me paso a Nazaret cuando me contratan en el colegio y entonces, pues bueno, decido irme a vivir por aquella zona. Y hago, claro, lógicamente muchísima más vida en Nazaret. En Montolivete aún continúa viendo mi madre y la visito, pues bueno, con mucha frecuencia. Pero en Nazaret es donde, pues bueno, en estos momentos estoy echando raíces. ¿Y cómo es la vida allí? ¿Cómo es, por ejemplo, porque alguna vez lo hemos hablado, pero me parece interesante que también le cuentes a audiencia, en el colegio donde estás hay como una mezcla divertida, interesante, curiosa. Ser director de un colegio también es una manera. Si aquí hablamos siempre de la relación, cómo uno vive la ciudad, cómo la visita, cómo la ve, cómo la disfruta, cómo la aprecia, ese contacto, en un colegio uno tiene la oportunidad de más, en este caso como director, de conocer a gente del barrio, a las familias. O sea, entender también cómo los demás comprenden su entorno o cómo viven en la ciudad, cómo están, porque dices, bueno, cuando uno está así piensa, yo ahora he tenido este problema, imaginemos, pero sé que estos padres me han venido, me han contado, tienen X problema y por eso ellos tienen otra visión y me han dicho, no, no podremos la semana que viene porque nos ha ocurrido esto o porque nuestra casa no tiene tal cosa. Entonces, uno ve, también se entera y cómo viven los demás de una manera, dices, es íntima. Porque, claro, el director tiene la capacidad de conocer, me imagino, a los alumnos, a sus familias, a sus problemas. Muchísimas personas. Pasan cada año por nuestro colegio más de 400 alumnos. Por lo tanto, imagínate la riqueza que encontramos en eso. Nazayet es un barrio con una identidad de pueblo y es una riqueza brutal. Que en la ciudad de Valencia exista un barrio en donde todo el mundo se conoce, en donde todo el mundo te para por la calle para preguntarte cómo estás, en donde, pues, cruzar la plaza del Santísimo Cristo Nazaret para ir a la farmacia o para ir al horno, a la panadería o al mercado, pues, eso supone invertir, pues, más de media hora. ¿Por qué? Porque te vas parando con la gente, ¿no? La gente pregunta, la gente te saluda. Es una riqueza. Estamos en un mundo, Joseca, que hemos pasado del vínculo a la conexión. Estamos muy conectados. Yo me meto en internet, pongo tu nombre y puedo conocerte al dedillo, ¿no? Pero verdaderamente me pregunto, ¿te conozco? ¿De verdad? Vivimos en un mundo muy conectado, pero poco vinculado. Y la vinculación implica algo más. Implica, verdaderamente, conectarte de una manera seria con la persona que tienes enfrente. No solamente saber cómo se llama, sino también saber qué le pasa, preocuparte de lo que acontece en su vida. Y eso es algo que en nuestra sociedad falla. Somos capaces de cruzarnos en el ascensor de nuestras casas con un vecino todos los días y no saber qué es lo que le pasa. Y eso luego se traduce en todos los ámbitos. En el ámbito de la política, en el ámbito de lo social, en el ámbito de la economía. Tenemos que volver a recuperar el gusto de vincularnos. El gusto de compartir lo que somos. El gusto de generar tejido. De alguna manera u otra vivir en sociedad. Y eso Nazaret lo hace. Nazaret es un barrio que vincula. Nazaret es un barrio que es capaz de conectar las realidades sociales. Nosotros nos reunimos de manera constante con los servicios sociales, con el centro de salud, con el polideportivo, con las asociaciones de vecinos, con la manifestación de la religiosidad popular, con la fiesta de la Virgen, con la fiesta del Santísimo Cristo de Nazaret. Todos somos capaces de juntarnos. Todos nos conocemos. Y además todos sacamos adelante proyectos. Eso a día de hoy, creo, no conozco la realidad de otros barrios. Pero creo que no es la tónica constante y permanente en el resto de barrios de la ciudad. Nazaret lo tiene. ¿Hay mucha inmigración? Hay mucho. Nosotros, por ejemplo, en el colegio... Lo digo porque con lo que estás explicando es clave, como ejemplo posiblemente, o como muestra, de cómo puede ser una integración real. Como en otros sitios no hay esas posibilidades. No se sabe. Pero claro, Nazaret puede ser una muestra perfecta y un espejo en el que mirar y decir, mira, aquí ha funcionado esto así, esto no, pero esto sí. Porque me imagino que a la inmigración también tiene que haber esa razonable integración. Actualmente en el colegio, yo siempre digo que es el mejor colegio del mundo. ¿Qué va a decir su director? Claro, como la madre de su hijo. Es que es verdad. Es el mejor colegio del mundo por la riqueza que tenemos. Tanto en el alumnado, en las familias, como en el claustro de profesores. Y las personas voluntarias que vienen a hacer proyectos. Actualmente en el colegio contamos con más de 100 voluntarios jóvenes, el más mayor tiene 25 años, que todas las tardes vienen al colegio de manera desinteresada para realizar talleres de refuerzo educativo, para gestionar un club deportivo, para, pues bueno, de alguna manera u otra, intervenir con la infancia y con los menores de Nazaret. En el colegio tenemos en estos momentos escolarizadas a más de 20 nacionalidades. Imagínate. Eso se puede entender como un obstáculo, o como una debilidad, pero nosotros hemos sabido reconvertir, reconvertirlo en una oportunidad y en una riqueza. El que enseñemos a nuestros niños, a nuestros menores a convivir, a saber descubrir la riqueza que hay escondida en el otro, a saber compartir lo que uno tiene, pues eso, sin lugar a dudas, es una riqueza para una institución educativa como la nuestra. Además, una institución educativa que nosotros tenemos muy claro que por ideario, es un colegio diocesano, es un colegio que nos funda la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados en los años 50, tiene una clara misión, que es la de cambiar este mundo. Y por lo tanto, pues bueno, no única y solamente nos tenemos que centrar en enseñar desde una perspectiva académica, que sí, porque para eso nos pagan, y ese es nuestro trabajo, pero sí que de alguna manera u otra intentar que nuestros alumnos sean agentes del cambio social. Y eso se hace diciéndolo y también siendo ejemplo. Si nuestros alumnos ven que su claustro de profesores, que sus voluntarios intervienen en su entorno, se relacionan con las asociaciones de vecinos, se relacionan con toda la comunidad de Nazaret, de alguna manera u otra, también nosotros estamos educando en eso. Y es importantísimo, por lo tanto, que desde los colegios y las instituciones educativas mantengan una relación no solamente cordial y fluida, sino intensa con su entorno. Somos un colegio que vive por y para nuestro barrio. ¿Ocurre lo que pasa con los pueblos marítimos? Estaba pensando ahora, digo, claro, y es como si fuera monográfico de Nazaret, digo, ¿ocurre eso que a veces hablamos? De allí dicen, vamos a Valencia. O sea, se siente que eso, he tenido aquí, me acuerdo que este año, pues estuvo Paco Carles, que era el presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, y me lo contaba, pero con ilusión, no como algo malo, sino como diciendo, aún se mantiene la traición, y digo, che, vach a la ciudad, como vach a Valencia, porque estoy en el pueblo, claro, en el poblado marítimo, estoy apartado. En la fe de sensación. La gente más mayor aún, pues bueno, plantean lo que estás comentando, me voy hacia Valencia. Verdad que también urbanísticamente Valencia ha ido creciendo y de alguna manera u otra, también eso es una cuenta pendiente que tiene con Nazaret, han ido arrinconando a Nazaret, Nazaret, pues bueno, tiene dos salidas, está totalmente cercada, por la ZAL, el puerto, la V30, por lo tanto, pues bueno, eso también, de alguna manera u otra, ha hecho que Nazaret se sintiera un poquito apartada del resto de la ciudad de Valencia, y por lo tanto, pues bueno, la gente plantea, nos vamos a Valencia, sobre todo la gente más mayor, pero sí que es verdad que esa identidad de barrio consolidado, esa identidad de pueblo en el buen sentido, claro, si es que ese pueblo es muy sano, porque es que tienes alma propia. Correcto. Claro, tienes esencia, de esa identidad, de yo soy de Nazaret, y además, de poner en valor, vuelvo a insistir, la riqueza de un barrio, la riqueza del barrio de Nazaret, de ese tejido social que tiene, que es brutal, la capacidad que tiene de alguna manera u otra, y de manera también espontánea, casi natural, hacer que todos nos juntemos y que todos nos reunamos, eso es una maravilla, que el director de un colegio conozca a los directores de los otros colegios, no solamente que los conozca, sino que comparta inquietudes, que comparta problemas, que tengamos cualquier problema, cualquier iniciativa, y pueda descolgar el teléfono para hablar con las asociaciones de vecinos, y no solamente te lo cojan, sino que se desvivan por ti, que seamos capaces de articular la religiosidad popular, la parroquia, nuestras señoras, San Parados, es también una riqueza del barrio. Sí, las parroquias, como yo siempre digo, hacen mucho barrio, aglutinan, la gente ahí se conoce, se reúne. Es una fuente donde todo el mundo va a beber, y además, la parroquia, nuestras señoras, San Parados, toca todas las ramas y todos los palos que una parroquia puede tocar, el ámbito de la acción caritativa y social con una caritas potente, con una caritas fuerte, el ámbito de la religiosidad popular, con esa devoción hacia la mare de deuda de San Parados.